Hola amigos de Automundo, bienvenidos a ViveMotor. Conscientes de esta nueva normalidad que estamos viviendo a nivel mundial, ViveMotor se ha preparado con los más estrictos protocolos para salvaguardar tanto la integridad y la salud de nuestros colaboradores como la de nuestros clientes. Los protocolos son toma de la temperatura cuando uno entra a cualquiera de nuestras sucursales, tenemos el lavado de manos con gel y los pisos desinfectantes, desinfectamos todas las unidades que tienen en el taller, desinfectamos también los locales para que estén en óptimas condiciones y el uso de la mascarilla obligatoria obviamente para todos los colaboradores. Obviamente representa un gran reto, pero a la vez también una gran oportunidad para reinventarnos y hacer cosas nuevas. En ese sentido, ViveMotor tiene ya 27 años en el mercado peruano y durante este tiempo nos hemos tenido que adaptar constantemente y reinventarnos. Ese creo que ha sido uno de los pilares, el de la reinvención y adaptación para ser hoy en día un referente en la industria automotriz del Perú. ViveMotor nunca paró al 100% porque nosotros teníamos que mantener la operatividad de nuestros clientes que trabajan hoy día, por ejemplo, transportando los bienes de primera necesidad, por ejemplo, el rubro de la salud con las ambulancias. Así que en ese sentido hemos estado siempre cumpliendo las normas que dictó el gobierno para poder mantener operativos a nuestros clientes y con la atención que ellos necesitan. Obviamente que los ingresos se han visto afectados, como cualquier empresa en el Perú, pero ya hemos visto una recuperación en las últimas semanas en nuestros niveles de facturación, por lo tanto vemos que la economía se empieza a recuperar y de la misma mano, ViveMotor empieza también a asumir ese reto. También recordar que ViveMotor es parte del grupo Kaufman, que tiene presencia en Chile, en Panamá, en Costa Rica, en Nicaragua, y unas excelentes relaciones con nuestros fabricantes y proveedores. Por lo tanto, eso nos hace estar bastante mejor parados y ser mucho más sólidos en el mercado ante estas graves crisis. Tras activarse la cuarentena, iniciamos una estrategia con miras a atender a nuestros clientes de una nueva manera, adaptándonos a la coyuntura actual. En un principio, abrimos las tres sucursales principales de Lima, Trujillo y Arequipa, y a medida que se fueron abriendo los otros sectores económicos, hoy estamos abiertos en un 100% todas nuestras sucursales de norte a sur, siempre cumpliendo los protocolos de bioseguridad dictados por el MINSA y todos los consejos que la Asociación Automotriz del Perú nos hizo. Desde el día uno, en base a nuestra filosofía de calidad de atención a nuestros clientes, la disposición de todos ellos a través de nuestros medios digitales, a través también de nuestro contact center, asesorando a todos nuestros clientes vía remota y también a través de nuestras páginas web y redes sociales. También implementamos tecnologías e innovamos con DivePay, que es un servicio de pago en línea a través de las plataformas de los bancos, y también implementamos nuestro e-commerce de repuestos, DiveParts, en donde tú puedes solamente con colocar la placa de tu carro, salen todos los repuestos y tú los puedes comprar online y te lo entregamos con nuestro despacho de delivery a nivel nacional. También nos encontramos en la fase de desarrollo e implementación de un nuevo proyecto digital online, en el cual tendremos novedades muy pronto. Para darles un aviso, es una plataforma donde van a poder activar todas las búsquedas de nuestros clientes y van a tener una atención totalmente diferenciada online, de acuerdo a la nueva tendencia que estamos viendo a nivel del mundo. Así que síganos en nuestras redes sociales y estén muy atentos a lo que vaya a pasar por ahí. Bueno, y para terminar, los invitamos a que nos visiten en toda nuestra red de sucursales a nivel del país. Tenemos todos los protocolos de seguridad para que ustedes estén totalmente tranquilos y visítenos tanto en Lima como en Arequipa, Trujillo, Piura, Chiclayo, la Sierra Central, donde los estaremos atendiendo mostrándoles todo nuestro portafolio de productos Fiat, Jeep, Mercedes-Benz, Dodge, Ram, Freightliner, Maxus. Tenemos vehículos de todos los tipos, por lo tanto, vengan, conózcannos y confíen en nosotros.